¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videoinformación más, un servidor Francisco Nal reportándoles para pregoneros. El día de hoy, 28 de octubre del año 2021, vamos con la información pregoneros porque así fue la intervención de la senadora de Morena Lucía Trasviña. Si nos representa, y vamos a ver lo que comentó porque en esta intervención pues salió a decir que Pemex fue saqueado y corrompido por los gobiernos neoliberales, por estos gobiernos pasados y fue interrumpida más de una vez tanto por Kenia López Rabadán como por Xochitl Galvez y vamos a ver de qué manera pues las cayó. Ya se acerca la temporada de brujas, comentó la senadora de Morena Lucía Trasviña y pues ahí el mensajito directo para ya saben quién. Vamos a verlo pregoneros. Y así habló la senadora Lucía Trasviña que fue interrumpida en varias ocasiones tanto por Xochitl Galvez como Kenia López Rabadán y ahí a un costado de ellas también estaba Lili Tellez. Vamos a escucharlo pregoneros porque así, así las cayó. Con su permiso senadora presidenta. Reserva al artículo séptimo de la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Escándalos de Pemex. Durante décadas los ingresos de la federación se han desvirtuado. Esto nos ha llevado a un atraso en diferentes áreas donde los servicios que brinda el Estado se han visto mermados por el ultraje de algunos funcionarios públicos de los gobiernos del pasado y que por aquí hay unas y algunos cuantos cómplices y tapaderas. Ay, no más. Sí, señoras y señores. No les gusta que hablemos del pasado, pero se los digo claramente y de frente y sin tapujos. Si en ese momento hubieran hecho las cosas bien, con vocación de servicio público, no estaríamos en las condiciones en las que estamos. La calidad de vida de la sociedad mexicana sería mucho mejor. Por ejemplo, Pemex. Siempre ha sido saqueada, explotada, corrompida enormemente por gobiernos neoliberales, de los que ustedes impulsan, los de la derecha, que privilegiaron la riqueza y el bienestar de unos cuantos sátrapas bandidos. Sin importarles, nuestro pueblo querido de México. Hoy más de 32 millones de mexicanos nos respaldan. ¿Y saben por qué nos respaldan? Porque están cansados de ustedes, quienes defienden lo indefendible. Por ejemplo, recientemente se supo a través de los Pandora Papers que algunos empresarios se han enriquecido con contratos multimillonarios, empresas como Oceanografía. Ya Xochitl deja hablar. Ahí está. De los hermanos Agún, del Chachalaca, del Fox, de los que ustedes son hijos. Ahí está el regaño a Xochitl Galvez que estaba interrumpiendo a la senadora. Vamos a escucharlo nuevamente. Que algunos empresarios se han enriquecido con contratos multimillonarios, empresas como Oceanografía. Ya Xochitl deja hablar. De los hermanos Agún, del Chachalaca, del Fox, de los que ustedes son hijos. El Blue, Marín, Oro Negro y Grupo R. Además de sociedades ligadas a la corrupta Odebrecht. Odebrecht. Ligada a Murillo Karan y alguna senadora que por ahí anda, que hasta en sentido de los privilegios. Y es ricaché ahora. Fueron parte de la creación de empresas offshore ligadas a paraísos fiscales. De esta forma, durante los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto, una casta de empresarios se enriqueció con contratos multimillonarios con Pemex, para luego fugar sus capitales a jurisdicciones secretas. Otro ejemplo son las transferencias financieras ocurridas en 2013 y 2018, donde se revela que Pemex entregó más de 19.900 millones de pesos al sindicato petrolero, entonces encabezado por el bandido priista Carlos Romero de Champ. Las autorizaciones corrieron a cargo de los ex directores generales Emilio Lozoya Austin, que ya está hablando Emilio, y ya va a salir el Pemex, y pronto vamos a ver lo que tiene que venir. A José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina. Ahí lo tienen, pregoneros, cómo empezó Kenia López Rabadán a interrumpir también. Y vean, a un costado de ella estaba Lili Tellez en plática y plática y plática. Ahí lo tienen. Vamos a verlo una vez más. Ahí está cómo interrumpe Kenia López Rabadán, que también estaba plática y plática con Damián Cepeda. Emilio, y ya va a salir el Pemex, y pronto vamos a ver lo que tiene que venir. A José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina. Por ello los mexicanos apostaron al cambio que representa Morena, porque somos gente cercana al pueblo, y no somos una cúpula oligárquica, como a los que ustedes quieren proteger, y que los han apadrinado para llegar a estar aquí, como senadores, como senadoras. Y concuerdo con lo que dijo alguna panista en su momento, cuando brindó su respaldo a Ricardo Anaya. Si lo tocan a él, tocan a todas y a todos. Claro, ¿cómo que no? Pues como dice Pedro Miguel de la jornada, si tocan a Anaya, tocarán también a un número de integrantes de la camarilla oligárquica que se hinchó de dinero a costillas del erario en los sexenios del pasado. Bueno, tocan a otros corruptos, y ahí el mensaje, eso fue lo que comentó hace unos meses la senadora Kenia López Rabadán, que si los tocan a él, tocan a todos los panistas y a todos los senadores por esa persecución política que, pues así le llaman, a las investigaciones en contra de Ricardo Anaya por el tema, pues de Emilio Lozoya, las denuncias y los sobornos millonarios. Y vea nada más, así la senadora Lucía Trasviña, pues puso en su lugar a Kenia López Rabadán, que no se callaba. Vea nada más, ya viene Halloween, es temporada de brujas. Vamos a escucharlo. Déjeme hablar, senadora. Ya va a venir el día de brujas. Podemos volar. En los que quizás algunos de manera directa o indirecta estén involucrados en los grandes saqueos del Peñato, la campaña presidencial de 2011-12, las reformas energéticas, la estafa maestra, los de Falco de Pemex, eso con el tiempo se aclarará. Confiamos en nuestras autoridades judiciales y en sus investigaciones correspondientes. Pero el pueblo bueno y sabio lo tiene en el argot popular. Podrán esconderse ahora, pero ante la mirada pública, ustedes no tienen credibilidad. Eso es. Entre ustedes mismos, en el 18, en sus pleitos internos, varios de sus miembros destacados desnudaron la corrupción de Anaya. Si no me creen, pregúntenle a Cordero o a Lozano, correligionario de ustedes. Señoras y señores, ustedes no tienen calidad moral, no tienen vergüenza y sufren por intentar mantener sus privilegios, pero lamento decirles que eso ya no será posible. Hoy de la mano de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que desde esta tribuna lo felicito. Con mucho cariño, el segundo presidente del mundo mejor calificado. Y cállense su boquita. De una vez cállense. Siéntanse orgullosos que hoy México tiene un presidente ocupando el segundo lugar como el mejor. Siéntanlo, es mexicano como ustedes. En ese sentido, estamos de acuerdo en que este paquete económico tiene como propósito fundamental lograr la justicia tributaria para que el que gane más en México pague más impuestos y el que gane menos, pague menos. Pero todos los contribuyentes y aportando nuestro granito de arena para la reactivación económica que necesitamos. ¿Les queda claro? Perfecto. Perfecto. Les pido que reflexionen. Sí. Y les digo a mis campesinos mexicanos que ya se acabaron las chapulines verdes que llegaban a la cosecha a comérsela. Ahora los chapulines son azules. Gracias. Ahí está. Los chapulines son azules en referencia a los panistas. Y a Lili Tellez, ¿por qué no? Que ya se acabaron las chapulines verdes que llegaban a la cosecha a comérsela. Ahora los chapulines son azules. Gracias. Ahí lo tienen pregoneros y vamos a ver esta parte donde habla pues de Kenia López Rabadán que no dejaba de interrumpirla. Vea nada más. Esto fue lo que le dijo la senadora Lucía Trasviña. Vea nada más. Ella viene a la temporada de brujas. Pues prácticamente vas a poder hasta volar. Vas a poder hablar lo que tú quieras. Vamos a escucharlo nuevamente. Integrantes de la camarilla oligárquica que se hinchó de dinero a costillas del erario en los sexenios del pasado. Déjeme hablar senadora. Ya va a venir el día de brujas. Podemos volar en los que quizás algunos de manera directa o indirecta estén inmovilados en los grandes saqueos del Peñato. La campaña presidencial de 2011-12. Las reformas energéticas. La estafa maestra. Los de Falco de Pemex. Eso con el tiempo se aclarará. Pues ahí lo tienen pregoneros. Gran participación de Lucía Trasviña. Una de las senadoras más de Morena que pone en su lugar a estos panistas a estas panistas que luego están exigiendo que se les respete en las cámaras tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Vean nada más. Doble moral. Hipocresía totalmente. Pues así las exhibió la senadora Lucía Trasviña. Ya vino Halloween y ese fue el mensaje que le mandó a Kenia López Rabadán. Pues se pueden vestir de brujas si quieren. Si pueden volar. Pueden hacer lo que quieran. Pero en este momento déjenme hablar. Y bueno mis estimados pregoneros esta es la información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en un siguiente video que sigan pasando una agradable noche. Chau chau. Chau chau.